¡Hola Leo! ¡Hola Max! ¡Chicos! ¡Vamos a jugar al escondite! ¡Hagámoslo! ¡Nos esconderemos y tú buscarás! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡No iré demasiado lejos! ¡Este arbusto es demasiado pequeño! ¡Perfecto! ¿Dónde puedo esconderme? ¡Oh! ¡Casi! ¡Ahí, ahí! ¡Estoy tan arriba! ¡Debería encontrar un lugar para esconderme! ¡Mmm! ¡Tal vez aquí! ¡No! ¡Esconderme verá! ¡Uy! ¡Solo un poco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listos! ¡Oh no! ¡Aquí voy! ¡Hay alguien aquí! ¡Mmm! ¡Nadie! ¡Nadie aquí tampoco! ¡Ja ja! ¡Creo que veo a alguien! ¡Un cuerpo rojo y una cabina azul! ¿Quién es? ¡Bien! ¡Es Leo! ¡Te encontré! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¿Y dónde está Max! ¡Vamos a buscarlo juntos! ¡Ayuda! ¡Alguien me ayude! ¡Leo! ¡Leo! ¡Escuchaste eso! ¡Alguien está gritando! ¡Es Max! ¡Vámonos! ¡Espera Max! ¡Date prisa! ¡Me voy a caer! ¡Necesitamos hacer algo! ¡Iré a buscar algunos bloques! Podemos usarlos para construir escaleras. ¡Vaya a buscar unos pocos más! ¡Ok! ¡No es lo suficientemente alto! ¡Max! ¡Baja! ¡Lo intentaré! ¡Oh! 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 ¡Las escaleras no son lo suficientemente fuertes! ¡Necesitamos fortalecerlas! ¡Leo! ¡Ve a buscar cemento! ¡Sí! ¡Tacá! ¡Expo! ¡Sabi! ¡No! ¡Estés! El 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 Todo listo, las escaleras son más fuertes ahora Voy a bajar Un poco más Uff, entierra firme por fin Bien, gracias chicos Los amigos siempre ayudan a los amigos Max, ahora tú moscas Bien por mí Uno, dos, tres